Hoy 12 de junio se celebra en todo el mundo el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, instituido por la Organización Internacional del Trabajo OIT. En nuestro país la pobreza afecta a 3 de cada 10 habitantes, pero entre los niños esta cifra aumenta, 5 de cada 10. La diferencia se debe a que en los hogares, las pobres, las familias son más numerosas y los ingresos son escasos y muchas cosas son descontinuadas. Algunos niños trabajan en empresas que usan veneno y eso puede llegar a matarlos a los niños. Esos niños tienen problemas de sus padres, algunos niños son raptados para que no sepan dónde queda para volver a su casa. Entonces, algunos lo golpean o algunos lo meten en una bolsa para llevarlo al trabajo. Y las consecuencias son que algunas personas mandan a sus niños para que tengan una recreación del futuro, pero otras piensan que es para su supervivencia. Pero eso está mal porque los niños, su derecho es ir a la escuela y jugar, no es trabajar. No todas las tareas realizadas por los niños se pueden clasificar, deben clasificarse como trabajo infantil, que se ha de eliminar. Por lo general, la participación de los niños y adolescentes en trabajos que no atentan contra su salud ni interfieren en su descolverización se considera positiva. Tenemos que concientizar a la gente que hace eso, o sea, porque la gente como que le hace sufrir a los niños. Le separa de la familia, no le da ni la posibilidad de estudiar, no le deja en condiciones como malas para la salud de ellos. Y también puede que los niños sufran algunas enfermedades cuando están ahí. O sea, la OIT a veces, o sea, dice que el trabajo infantil no es como que lo que tu papá te manda o tu mamá te manda como ordenar la pieza, lavar los platos o eso, pero un trabajo forzado es así como que te separen de tu familia, que te saquen de tu lugar o que no te dejen estudiar. Y nosotros hicimos estos oficios para concientizar a la gente de lo que están sufriendo los chicos de este país y de otros países también. José, ¿a qué escuela perteneces? A la 722, Zona Granjas, Eduardo Arrabal. Te interesa mucho este tema, ¿no? Porque lo conoces muy bien. Sí. Desde el año pasado estamos estudiando eso. Y muchísimas gracias a toda la comunidad, especialmente la educativa, y también a las autoridades municipales que gracias a ello podemos hacer hoy, ¿no es cierto?, este Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que es una jornada de sensibilización y concientización. Bueno, estamos trabajando en esto hace bastante tiempo, inclusive antes de ser funcionario, intentando por lo menos concientizar y sensibilizar sobre esta cuestión. Los niños nosotros entendemos que son objeto de muchos flagelos hoy en el mundo actual, ¿no es cierto? No solo el trabajo infantil. El trabajo infantil es uno de los problemas. De todas maneras, hoy aprovechamos este día para sensibilizar en contra del trabajo infantil. Sin embargo, es importante señalar que no es solamente sensibilizar, sino necesitamos el compromiso de los funcionarios, de la ciudadanía, en revertir las causas que producen el trabajo infantil. Realmente este es el debate que nosotros debemos darnos, y no solo el trabajo infantil, sino muchos males que sufren los niños y que si no los tratamos como personas adultas y como funcionarios circunstanciales en este caso, nosotros no tenemos una expectativa de que nuestros niños y jóvenes sean hombres útiles para la sociedad mañana, porque si no tratamos las cuestiones hoy, así que me parece que estamos cumpliendo nuestro trabajo. Es un trabajo importante, importantísimo el que hacen los docentes. Hoy los niños están acá y celebramos este día y ojalá que esto siga y la concientización realmente produzca el efecto que nosotros deseamos en nuestra ciudad.